Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué nos puede decir de lo que pasó? Buen día, sí. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué nos puede decir de lo que pasó? Bueno, hay un incendio declarado, ya sé, como se darán cuenta, en la zona de Zapata Goma, es el depósito, se está trabajando, gran cantidad de material combustible y, por supuesto, en el momento, verán la cantidad de bomberos que están trabajando, apoyo hídrico, no, no, no hay heridos, no hay heridos al momento, estamos trabajando, así que... ¿Qué es la causa? ¿Se sabe por qué? No sabemos, no sabemos. ¿Se hablaban de un cable en la vereda? No sabemos, no sabemos. ¿El de la totalidad del depósito? Está el incendio y estamos trabajando. ¿La totalidad del depósito? ¿Están preocupados por la pinturería de la esquina? No, 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 está en el depósito. ¿Está controlado? Se está trabajando, se está trabajando. ¿Con agua? ¿Cómo se está trabajando? Se está trabajando. ¿Con bomberos están trabajando? ¿Cuántos bomberos, dotaciones? Están trabajando Guaymayengo, del Cruz, el cuartel central, bomberos de la Valle, hay bastante... ¿La escalera para qué les va a hacer? ¿Ahora los vecinos acá? Hasta ahora no hace falta, hasta ahora no hace falta. ¿Están evacuados los vecinos? Los vecinos de las orillas solamente. Bueno, ahí confirme entonces que lo que se han evacuado son principalmente los vecinos de las orillas del local, de los costados del local. Los otros locales que yo les decía están todos cerrados en la cuadra, pero no se ha evacuado la primera cuadra. O sea, solamente aquellos locales que están colindantes a donde está ocurriendo el incendio. Pero el resto de los locales de la cuadra está, si bien el tránsito es cerrado, cortado por las dos primeras cuadras desde Nudo Vial, y están cerrados los locales, no está evacuado. Las personas no se han evacuado en la primera cuadra. Así que, bueno, ahí vemos que continúan trabajando. Bueno, por lo menos tenemos alguna información oficial. Todavía no sabemos, digamos, la causa. La verdad que seguramente van a tener que trabajar mucho en esto, pero uno siempre quiere saber a ver qué indicios, qué se sabe, si alguien vio algo, dijo algo. Pero bueno, es la información que tenemos del director de Defensa Civil de la provincia. Excelente, Marcela. Claramente lo más importante en esto es que tanto Burriesa como el resto de las personas que entrevistaste nos aseguran que no hay ninguna persona atrapada, ninguna víctima de esta situación. Obviamente las pérdidas van a ser importantes, pero lo más destacable de todo esto es que no había nadie dentro de ese depósito. Eso te lo han confirmado todas las fuentes a las que has consultado allí en el lugar. Y ahí sí vemos, Marcia, como ya casi no quedan llamas. Incluso la columna de humo es muy distinta a la que tenías hace un rato. Sí, desde acá ya no vemos llamas, absolutamente nada. Lo que vemos es que por lo menos en el local, digamos, en el depósito, que es en el 432, donde está el número 432, los bomberos, yo por lo menos desde... Ah, sí hay llamas, sí, sí. Ah, sí, sí queda, sí queda. Sí hay llamas, sí, sí hay. Vos sabés que cuando uno ve desde el portón principal no se ven, pero desde la ventana que tiene rejas, que supongo que es como una vidriera, ahí sí se ven claramente las llamas, pero no las llamas que veíamos hace rato, por supuesto. Y en el local de al lado, que también es parte del depósito, pareciera que no lo ha tomado porque la gente entra y sale, es como les decía anteriormente, sin ningún tipo de protección. Entonces se ven esas llamas mucho más disminuidas. Ahora con el trabajo de la escalera que ha llegado, que van a poder trabajar de arriba, seguramente va a ayudar mucho esto a bajar la intensidad de esas llamas, pero vos fíjate que decía que no dijo que estaba controlado el incendio, en ningún momento. Se está trabajando, decía Burriesa, se está trabajando, pero nunca dijo que el incendio estaba controlado. Da la impresión que sí, por esto que bajaron las llamas, que bajó el humo muchísimo, da la impresión que sí, pero bueno, vamos a ver que... Pero él oficialmente no se ha dicho que el incendio está controlado. No, 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 evidentemente no está controlado, ahí lo mostrabas vos en imagen, no, no está controlado, las llamas persisten allí adentro y están trabajando en eso, seguramente va a tener mucha tarea por delante. Imagino, Marce, que esas dos personas que están ahí tienen que ver obviamente con la empresa. A ver, vamos a preguntar, le preguntamos. Chico, buen día, son de acá, ¿de dónde son? Soy el dueño del negocio. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? Lo que parece que ha sido un cortocircuito, y ese cortocircuito es el que ha prendido fuego. Acá lo que pasa es que es todo goma, es todo incandescente y la goma no se apaga. ¿Un cortocircuito en dónde exactamente? Acá. ¿Afuera? Acá. ¿En el tendido eléctrico? En el tendido eléctrico, parece que ha sido ahí, pero también hay gente que duerme en el portón acá de noche, que pueden haber prendido fuego también. Que se vean las cámaras, que le hayan dicho algo con mayor certeza. Cámara afuera no hay, cámara adentro sí hay. Está todo el... ¿Para ver qué puede haber pasado? No me funcionan, porque tengo todas las luces cortadas, tengo todo cortado. ¿Cuándo inició el fuego? Aproximadamente a las 9 de la mañana. Yo estaba en el gimnasio y me llamaron que viniera urgente. ¿Está controlado por ahora? No, 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 sí, sí, estaban trabajando ya. Y salieron todos de inmediato. ¿Qué cantidad de materiales había? Cuéntenos, gomas, ¿qué había exactamente? Ahí están las gomas, están en cajas, hay un montón de cosas, un montón de cosas, hay maquinarias. ¿Hacía poco que tenía ese depósito? No, años, años. ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro? Sí, seguro. ¿Se han agarrado otros locales de al lado? Todo, es todo un solo local. Este, este y el que sale a Salta, todo. ¿Tres tienen daño o solamente el depósito, este primero? Depósito. ¿Los locales de al lado, el de plástico, por ejemplo? No, ese no es mío, el de allá. ¿Tiene daño ese local? No, están tratando de pararlo todos. ¿Se han dicho por qué se ocasionó el incendio? Todavía no tienen información. Si les han informado, ¿por qué se ha ocasionado el incendio? Según mi gente, yo no estaba acá. Según mi gente, ha sido un cortocircuito. Según otras personas, utilizan de cama ahí la puerta del local. ¿Qué le han dicho? No, están viendo, están intentando, están intentando. Hay mucho susto por el avance hacia atrás. ¿Qué le han dicho? Es un peligro, es una bomba de tiempo, porque está la pinturería y todo lo que es el depósito. ¿No dice su nombre? ¿No dice su nombre? No, no, hay todo sistema de alarma y sistema de alarma contra incendios, sistema de seguridad y todo. ¿A qué hora hubiera iniciado esto? A las 9 de la mañana. ¿Los empleados que estaban trabajando no están afectados? ¿Cuántas personas habían adentro? Todo bien, no hay ningún problema. ¿Cuántas personas habían adentro? Sí, 15 personas, me llaman, un segundo. Bueno, ahí escuchamos entonces al dueño de Zapata Gomas, que nos estaba diciendo que en cuanto a las causas, bueno, ustedes escuchaban, o un cortocircuito de afuera, pero dice también gente duerme ahí en el portón. Sí, pero por la hora, Marce. Habrá que ver después cuando estudien todo. Gracias. Gracias.